Hola gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de mi canal Esto es una partida de Black Ops 2 Algo que no suelo traer Y bueno, no tenía nada preparado, la verdad, no sabía muy bien Pero simplemente, bueno, poner esta partida de fondo para... Bueno, ya tengo más de 300 suscriptores, ¿vale? Entonces, para agradecerlo un poco Más de 300 suscriptores, que bueno, es un número que... Para mí, para las revoluciones que tengo y eso, pues... Tienes, bueno, 300 Que quizás sale de vez en cuando, alguno de esos 300 siempre se pasa por alguno de mis vídeos No se pasan todos, pero naturalmente quizás no puedan Quizás no tengan tiempo, quizás estén suscritos algunos porque están Pero hay gente que sé yo que bueno, cuando puede se pasa Ya digo que esto no es una obligación, tampoco es un entretenimiento Y si se suscriben y bueno, cuando quieran pasar, si ya está Yo, bueno, eso sí, siempre he dicho que no hago sub por sub Ni que se suscriban porque... Yo que sé Por lo que sea Por suscribirse para decir, hostia, mira, este me gusta su canal un poco Pero bueno, voy a suscribirme para apoyarlo Pero luego si no veo los vídeos, pues... No hace falta, de verdad Si no vas a verlos nunca, o si no te gustan Yo... Simplemente que a la gente que se suscriba sí le gusta Y yo, bueno, aquí tengo una partida de Black Ops 2 Como digo, que es algo que no subo mucho Y quería hablar varias cosas Lo primero, como de eso, como estoy contando Deciros que muchas gracias a los que suscribís a mi canal Y muchas, 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 muchas a los que me seguís Y veis los vídeos de vez en cuando ¡Pum! Cazador Ahí veis Voy a hablaros un poco La partida llevaba de rachas cazador Que más, que más Misiles Hellstorm y ataque relámpago Me las saco bastante rápido estas rachas y me las puse Y que más Pues llevo la Vector Sí, un arma Que vale Que tela Si hay un subfusil Vamos, lo que mata aquí en este juego Y aquí, bueno, mira Primero ataque relámpago que hacía Mirad Cuatro bajas ahí Me lleva del tirón Y lo que os quería contar También un día había subido partida de este juego De la versión de Xbox Y ahora esta partida es de la versión de PS3 Y hablar de conexiones ¿Qué os puedo hablar de las conexiones que hacen? Dicen, mejor Xbox que P3 Yo no sé, tengo las dos y mucha diferencia Nunca encuentro en los juegos Pero es que en este juego No es que encuentre diferencia Nada, eh Simplemente es que es una mierda en las dos Para mí en este juego Las conexiones son una puta mierda Porque el otro día para entrar en una partida Pues estuve como tres o cuatro intentos Y siempre que entro Bueno, es que Yo os lo digo Va como el culo Las conexiones Y otra cosa es lo de las armas Que para mí Machineteche se lo decía Y yo opino igual Los subfusiles, vamos Son aquí las armas que más Más se llevan Pues por algo será Vamos, porque Te pillas a uno que lleva subfusil Y llevas tu otra mierda Y normalmente vas en desventaja Yo llevo esto porque bueno Como dije, bueno Había hecho un gameplay en la Xbox Con esta arma también Pues voy a llevar esta también aquí en PS3 Y... Bueno, estaba acostumbrado a ella Pues bueno Me puse a jugar un poco con ella Y ya veis Saco partida Saco un 41-7 Y... Y al final Porque al final tengo dos rachas de baja Otra vez el Hellstorm y Silgestor Y el ataque relámpago Y no me hago más bajas Porque estoy ahí Como va a caer el tiempo Estoy que voy todo rápido Si no A una vez de 41 Me podría haber sacado Pero que vais a ver lo que pasa Al final, eh Y otras cosas que quería contar Os he dicho esto Agradecimientos Todo eso que se dice De verdad muchas gracias A los que seguís habitualmente Sabéis quiénes soy Sobre todo Que ya ves tú Sin esas visitas Yo... Sin esa gente Que... Que siempre está ahí Pues ya ves ¿Y qué más? Pues algo nuevo que quería contar O sea, a ver Para dejar cosas claras Y eso Y ahora bueno He terminado Como quien dice Bueno Assassin's Creed 3 Lo que habréis visto Los vídeos Y si no, bueno Ya lo tenéis ahí acabado Simplemente voy a subir Un epílogo Que nada Son 5 o 6 minutos No sé No es mucho Un epílogo que sale en el juego Y ahora voy a terminar Resident Evil 6 No subiré dos vídeos diarios Subía dos vídeos diarios Porque me costaba ¿Cómo? Me costaba A ver Que me lío Se me haría muy largo Si no La serie si quiero subir más juegos ¿Vale? Entonces bueno Hice un esfuerzo Y subí Subí los dos Si algún día Me da por ahí A lo mejor subo A un juego de De consola Y a lo mejor uno de PC Que con un programa que tengo Que se llama Bandicam Me los deja un poco peso Y rendifizándonos ya mucho menos Y se subiera dos diarios Así Pero eso sería de montón De montón A largo plazo quizás Pero nunca se sabe ¿Vale? Pero en principio eso Ahora voy a subir Resident Evil 6 En cuanto acabe de Resident Evil 6 Ya tengo preparado el Hitman Y subiría Hitman En la Absolute ¿Vale? Luego que pasa Bueno Tengo algún juego yo por ahí Preparado también Para cuando acabe de Walking Dead Ya tengo uno para los domingos Los A2 ahora sabéis Que subo Payday De Heist Muy recomendable Pasados por los vídeos Porque es un juego Que merece la pena ver Y... Eso Para los domingos Tengo uno preparado Ya lo veréis Y luego juegos que A lo largo de este año Me gustaría Juegosas que me gustaría hacer Y juegos que me gustaría ¿Vale? Uno de ellos Por ejemplo Voy a empezar a decir juegos ¿Vale? Voy a subir Devil May Cry Por ejemplo El que salga nuevo Me gustaría subirlo Seguramente lo suba Ya os lo dije Había subido la demo Ahora este mes estará En cuanto acabe Hitman Quizás sea el siguiente Quizás ¿Vale? No digo seguramente Porque no lo sé Devil May Cry Otro juego con Metal Gear Rising GTA V Un bombazo Quizás este aquí ¿Vale? Haré esfuerzo Para tenerlo Porque son juegos que cuesta Pero haré esfuerzo Y otro juego Que es la hostia Visto vídeos Y también habrá En el canal Seguramente Si puedo Se llama The Last of Us Es un juego De un mundo Pues apocalíptico Con gente infectada Y supervivientes Que intentan Bueno Pelear No sé Hay tipo bandidos Que pelean contra ti Por Por robar Todo lo que tienes Pues ese es el juego Uno de los que Posiblemente esté el canal Y luego juegos como Uno que me descargué En el Xbox Bazar Que es el Bully Un juego de Rockstar De un chaval Que va por el colegio Y Está muy guapo Ya veréis Luego hace poco Lo han sacado para PS3 Que no lo había Y una serie Igual que es hacia Esto es Resident Evil Hablando de Resident Evil Quizás suba el Raccoon City También ya que estoy ¿Vale? Algunos juegos que Que estoy hablando aquí Quizás estén Otros quizás no No sé O quizás estén todos Pero no sé seguro Uno que voy a empezar a grabar Es Manhunt 2 Para subir Ya que subí el 1 Y si os gustó el 1 Este vamos Este flipáis Os lo digo Yo estudié Lo juego en Play 2 Y censurado Y aquí lo voy a tener Sin censura ni nada Y Quizás se me escape algo Otra serie que quiero subir Es la saga Stalker Muy buen juego Ya veré lo que puedo hacer Son muchos juegos Por eso os digo Pero Y otro que quiero subir Una cosa como decía Que hice parecido a Resident Evil Una cosa que quería hacer parecida Era con la saga Metal Gear Quería subir El Metal Gear 1 Que lo hay en el PS Store Para comprar Quiero hacerme con él Y si me hago con él Pues Quizás lo pille Claro Si me hago con él lo pille Es que Vamos Es de cajón Y bueno El caso Que quizás lo pille Y lo juegue Y lo grabe Y lo suba Y luego Quería hacerme con el HD Collection Para subir el 2 Y el 3 Y así subir el Metal Gear 1 2 3 Y luego el 4 Que lo tengo Y subir esas 4 Ya que subiré también El Metal Gear Rising Me gustaría subir Me gustaría hacer eso mucho Digo esto Porque luego Los hay típicos Que me vienen Y dicen Tú copias a no sé quién Y una vez me pasó Me dijeron Copias a no sé quién Yo no sabía ni quién era No lo conocía Creo que era un youtuber Latinoamericano O algo así Me pasé por el canal Y coincidía que muchos juegos Que tenía yo Los tenía él Como The Walking Dead Metal Eh Metal Sí Resident Evil 5 Cosas así Luego tenía mucho Minecraft Cosa que yo no subo Minecraft Pero bueno Yo digo A ver Puedo coincidir Porque esto es tan grande Que hay gente que sube cosas Que seguramente coincidan contigo Yo no lo sabía Es que ni conocía el canal Pero es que subo lo que me gusta Y ahora estoy diciendo aquí Cosas que posiblemente suba Y que quizás hay cosas Que no haya dicho Que se me vayan Se me hayan olvidado Y luego suba Pero quiero que lo sepáis Algunos que voy a subir En algunos juegos El Dishonored El Dishonored Lo tengo en PC Quien sabe A lo mejor Kai también Pero tengo esas prioridades Que he dicho Lo primero que he dicho Estas son las prioridades Y bueno También claro Tengo muchos juegos que jugar Y a veces quiero jugar Como me he pillado Lo de PS Plus Por 37 euros Y la verdad Que merece mucho la pena Tienes juegos ahí Gratis al mes Y juegazos Yo tengo Batman Arkham City Ahora El Bulletstorm Infamous 2 Mortal Kombat Bueno ya lo tenía ese Pero tengo también el ¿Cuál era este? Este Que han puesto El Bioshock 2 Si lo he dicho Y más que irán poniendo Cada mes Y claro Tengo muchos juegos que jugar Y no voy a subir Todos los juegos No voy a grabar Todos los juegos En principio Grabo los que vea yo Que me apetece subir Que os te estoy contando Y que pasa Que si no grabo todos O sea Si solo juego Lo que grabo Pues muchos juegos Pierdo de jugar Entonces es eso Y ahora quiero hablaros Un poco de este juego Bueno os decía A mi en parte Me parece una puta mierda Juego en algunas partes Os lo digo Las conexiones La mierda de optimización De armas Porque son Si Tienes que ser mejores que otras Pero es muy descargado De los subfusiles Y yo ya juego con esto Y voy a sacármelo Un diamante Esto Los subfusiles Y luego voy a ponerme A lo más serio Y una cosa que decían Si si Han parcheado esto Decían que hay una actualización Aquí Vale Para Para mejorar el modo cine Porque esto es modo cine Bueno aquí es lo que decía Iba a la carrera Y mira Me perdí ahí 4 bajas Voy a haber hecho 4 bajas más Y bueno ahora ataque relámpago Y pum Cuando estoy grabando el modo cine Veo esto Que se me para Vale Aquí llevaba un 47 Y mataba a uno más Ahí intenté tirarlo En ese grupito Que había Y nada Mataba a uno Mira ahí hay 47 Era un 41-7 Me quedo un 47 Aquí en la grabación Y ahí va a acabar la partida Como veríais por abajo Y yo digo Vamos a ver Pero encima esto Una actualización Que se supone que decían Que era para esto Para Para Este fallo Creo Creo Que decían No lo sé Así que no te puedes fiar Cuando dicen que sacan Una actualización Para Calibrar un arma Sobrepotenciada Porque igual luego Estás jugando Y te da a ti Que Hostia pues si Pues es verdad A lo mejor Dices hostia pues si Pues lo han puesto mejor Más decente A lo mejor no No han tocado nada Porque mira Te puedes sacar una partida Y te pasa esto No sé Yo no Como no grabo mucho De este juego Ni en modo cine Ni en directo Porque no grabo mucho Ya sabéis a lo que sigue A mi canal Pero quería traeros Una partida Bueno Un poco En condiciones No sé Un poco decente Y esta es la versión De PS3 Para deciros también Que me va igual En Xbox El Play 3 Ya os lo digo Y nada Bueno Esta mierda juego Es lo que pasa a veces A veces te puedes divertir Y agarrar y divertirte Pero es que Los fallos que tiene Los joden mucho Y simplemente eso Voy a despedirme Espero que os haya gustado Que ya sabéis Lo que voy a subir Subiré más cosas seguramente Aparte de eso Y nada Un saludo a todos Y hasta los próximos vídeos Adiós